Estamos abiertos a que todos participen. Yo celebro que esta línea de Emiratos Árabes esté ya en funciones, que esté ya autorizada para volar, ya tiene además acuerdos con una empresa aérea mexicana y esto ayuda mucho. Acerca del aeropuerto, es un aeropuerto moderno el que se está construyendo, va a ser muy atractivo para las líneas aéreas y todas van a participar, todas las líneas aéreas. Lo que deseamos es que se mantengan las líneas aéreas y que, si se puede, cada vez haya más para que haya competencia y bajen los precios.